¡Yujuu! ¡Guau! 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 ¡Brrr! ¡Este es un buen lugar para construir! ¡Necesitamos herramientas! Tomaremos el cubo ¿Cuántos rastrillos hay? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Tomaré el número dos ¿Qué color de palas tomaremos? ¿Naranja o azul? ¡El naranja! ¡Juntemos las partes para la ciudad! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ah! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Azul! ¡Rosa! ¡Amarillo! ¡Naranja! ¡Rosa! 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 Rafa! ¡Rosa! ¡Rosa! Rastrillamos la arena ¡Gracias! 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 ¡Qué lindo! ¡Construiremos una torre! ¡Shh! ¡Es una sorpresa para Mater! ¡Hola McQueen! ¡Qué ciudad tan bonita! ¡La hice para ti! ¡Gracias! ¡Me gusta mucho!